Quería agradecer sobre todo su presencia aquí en esta tarde tan apacible, con tan poca lluvia, que me ha costado apaciar como unos 25 minutos. Darle las gracias a Alfredo, como siempre, a la UIV y a Ibercaja. Gracias al empeño de Alfredo, fundamentalmente, a la dedicación, está hoy aquí Víctor, y a la amabilidad de Víctor de haber hecho una parada en sus vacaciones para estar en la provincia. Ay, perdón, un momento. Para estar en la provincia, a mí no me parece que ser de Huesca sea ningún mérito, es una gracia que nos ha concedido Dios, o que queramos que sea. Víctor sería igual de buen politólogo, fuera de Chalamera, de Adoacete o de Cincinnati. Yo una vez me tocó presentar y también dije y lo sigo pensando, y seré el único halago que haga hoy aquí, ya ahí pararé. Para mí es el mejor politólogo de mi generación, de su generación, que es distinta, que somos de distinta generación, me parece que es el politólogo más brillante de la última década en España, de estos politólogos jóvenes que se da de llamar y mediáticos. Creo que aúna el rigor intelectual, el académico y el investigador, con una capacidad de divulgación que yo creo que todos conocen, no solo por el país, por la SER, sino por la colaboración en cualquiera de los medios. Y es una persona que, como ha dicho Sanfredo, es difícil adquirirla a ningún pensamiento si sigues sus columnas, porque también gracias a quien sea, a veces, como debe de ser, el pensamiento es contradictorio a veces o no siempre es homogéneo o lineal. Y venimos hoy aquí para hablar de este libro, que ya tiene un tiempo, pero para nosotros hoy va a ser como si fuera inédito, que es el Decálogo de Buen Ciudadano, que en una de las entrevistas que te hicieron, creo que para Étic, dijiste que era un intento de que querías hacer un libro dedicado a la ética, parecido a Ética para Amador, de Fernando Sabater, y una segunda parte de otro excelente libro que les recomiendo, que es el Retorno de Lucha Madre, pero que al final se fundió en este libro, que aúna las dos cosas, sobre todo la ética o los valores éticos. Es justo el libro anticoaching que todos querríamos editar, y que a mí me parece uno de los desastres de este siglo, este valor por entendernos, aprendernos a nosotros mismos, tanta dedicación, tanto buscarnos a nosotros mismos cuando lo que tenemos que hacer de buscar a los demás, yo creo que probablemente también ese es el camino. Y este libro es un poco, él dice que alguien, o alguien dijo que nos ayudaría a hacer mejores leerlo, yo creo que es una torta a dos manos a cada uno de nosotros, tanto a nivel individual como colectivo, ¿no? Porque creo que tenían razón tus abuelas, como siempre, en tu familia, y menos razón nosotros cuando éramos jóvenes y con esta soberbia de la juventud, que nos parecía saber todo, y también colectivamente como europeos, que hemos vivido una situación de privilegio, creíamos que la incertidumbre nunca iba a entrar en nuestras vidas. Las abuelas de Víctor, a las que logra en el ensayo, lo decían muy bien, cuando el futuro será lo que Dios quiera que sea, ¿no? Y de esto va un poco el libro, de cómo hemos caído en este individualismo narcisista, cómo intentar superar el individualismo buscando un valor de lo colectivo, que tú provocativamente, o por lo menos lo parece al principio cuando lo lees, te refieres a volver a los valores de un Dios y una patria. Así que nos cuentas un poco qué quieres decir cuando hablas de resumir el decalgo, casi como los diez matamientos en dos, de amarás a un Dios como a ti mismo y a los demás. Muchísimas gracias Carmen, es un placer estar aquí y compartir contigo. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a Alfredo, muchísimas gracias a Carmen, a la Fundación Ibercaja, a la Universidad de Pelayo, es un placer estar aquí. Y yo cuando pensé en escribir este libro, pues yo fui a las librerías, intentando buscar libros sobre cómo ser mejores personas, y me di cuenta que no había, había sobre todo libros de cómo mejorar y tener éxito en la vida, éxito profesional, éxito amoroso y cualquier cosa que te beneficie a ti como individuo, pero no libros para convertirte en mejor persona. Y a partir de ahí, pues empecé a reflexionar un poco, empecé a leer y viste un poco el origen del libro, porque yo llevo un cierto cansancio de toda esta polarización política que tenemos, todo este ambiente envenenado de discusión política constante, e intenté, pues digo, pensar, ¿cómo puedo contribuir? ¿Qué granito de arena puedo yo poner para intentar, pues bueno, que vivimos en una sociedad que es paradójica, porque nunca hemos vivido estas cotas de benestar? Vivimos más años que nunca, tenemos un nivel educativo mucho más alto que nunca, disfrutamos de más vacaciones que nunca, y sin embargo, estamos más angustiados que nunca. Y esto es un proceso que se sigue acelerando con el paso de los años. En estos momentos tenemos a los jóvenes en Estados Unidos conectados a las pantallas constantemente. En los años 70-80 se les preguntaba a los niños qué quieres ser de mayores, y ser famoso no era una opción para la inmensa mayoría, para el 90% de los jóvenes. Hoy, sin embargo, el 90% de los jóvenes considera que ser famoso es su primer objetivo en la vida, ¿no? Ser famoso, tener éxito, y eso es un poco una situación que los psicólogos han ido definiendo que te lleva a un problema de que quieres más, tienes 10.000 seguidores en Instagram y quieres 15.000, tienes 100.000 euros en la cuenta y quieres 150.000, y es un no parado, ¿no? Y un poco esta sensación, este individualismo extremo en el que estamos viviendo, que nos está haciendo felices, y entonces un poco esto es lo que me llevó a reflexionar sobre pues qué es, cuál es el objetivo en la vida, ¿no? Y sí que me di cuenta que, viendo hacia atrás en el tiempo, mirando lo que habían dicho los filósofos de Grecia, los teólogos medievales, me di cuenta que, en general, la gente que ha pensado mucho en periodos muy complicados de la vida, no llevaban a la conclusión de que el sentido de la vida fuera a buscar la felicidad. La felicidad es una meta que te llega después, pero no es una cosa que buscas directamente, ¿no? Es un resultado indirecto. Y es a partir de ahí que empecé a indagar, ¿no? Y me di cuenta, pues, que, en general, una constante a lo largo de la historia de la filosofía, de la teología, etc., es que tienes que buscar un sentido de la vida, ¿no? Un propósito. Y una vez tienes ese propósito, el resto de las cosas llegan bien dadas, ¿no? Y dentro de esa búsqueda de la vida y de ese propósito, yo decía que es un poco chocante cuando empiezas a leer el libro y cuando, en esta crítica que haces, muy bien fundada históricamente, la crítica al liberalismo económico, a los homos económicos, que es como más, creo que es más conocida, ¿no? Las nuevas corrientes neoliberales, en la que la codicia no puede todo, la avaricia no puede todo, pero es menos conocida, probablemente, la corriente de individualismo cultural de la izquierda, ¿no? Me gustaría que nos pudiéramos parar un momento en esto para que nos explicaras un poco de dónde viene la situación en la que nos encontramos en las dos vertientes. Sí. Yo creo que es una época muy individualista y es verdad que Carmen ha dicho, un poco el resumen del libro, es Dios y patria. Y dicho así suena un poco antiguo, ¿no? Ah, también. Dios y patria. Pero hay un dios y una patria, ¿no? El dios y la patria a lo mejor que asociamos con las dictaduras que hemos tenido, pero sí que la idea de buscar un propósito que nos trascienda a nosotros como individuos, que nos... algo que vaya más allá de nuestra meta individual, de nuestros objetivos personales en la vida, buscar algo que nos trascienda. Y yo creo que esos objetivos los hemos ido perdiendo a lo largo de los años. Pensad en los años 70, 80, 90, hasta bien hace poco, pues Angela Merkel, por ejemplo, en la derecha. Y los partidos de derechas de la democracia cristiana eran unos partidos que defendían unos valores cristianos, religiosos, que no defendían que el mercado funciona siempre y que hay que pagar el sueldo eficiente, es decir, el sueldo de miseria a la gente, sino que dices, bueno, la empresa es un proyecto colectivo, vamos a intentar mantener a los trabajadores cuando llega una crisis, no vamos a pagar lo mínimo que os podamos pagar, vamos a pagar un poquito más porque somos como una familia, hay que respetarse, la codicia no es muy buena, el objetivo de una empresa no es extraer el máximo número de recursos, maximizar los beneficios y engordar los bolsillos del empresario, sino que es un proyecto colectivo, ¿no? Y esto es un poco lo que defendían los políticos de derechas. Pero si os fijáis un poco cómo ha evolucionado de la derecha a lo largo de estas últimas décadas, vemos que estos políticos fueron sustituidos por gente como Berlusconi, como Donald Trump, como Boris Johnson, que lo que han hecho es, el lema es, enriquecete, no hay ningún límite a tu avaricia, la avaricia es buena, intenta maximizar los beneficios de la empresa, trata a los trabajadores como si fueran una celda en la hoja de cálculo de Excel, ¿no? Y ese es el problema que yo veo en la derecha, el individualismo, bueno, yo lo veo y lo ve mucha gente, como tú dices, Carmen, es un fenómeno bastante conocido, el individualismo extremo, este neoliberalismo de la derecha. Y ha roto un poco la derecha con la meta trascendental, que yo ya la llamo Dios, en sentido, bueno, en sentido de Dios cristiano, pero en sentido genérico, ¿no? La idea de, pues, la democracia cristiana defendía las creencias, los pecados, la avaricia, evitar los pecados capitales, etc. Pero también creo yo que no solo responsabilidad de la derecha, también es responsabilidad de la izquierda. ¿Cuál era el dios de la izquierda? El dios tradicionalmente de la izquierda en Occidente ha sido la patria, no tanto en España, pero en general en casi todos los países, los demócratas en Estados Unidos, el Reino Unido, la socialdemocracia europea, eran los que defendían, bueno, el Estado te va a dar, porque la izquierda defendía que el Estado te dé un buen subsidio de desempleo, que te dé la educación y la salida gratuidad para tus hijos, pero también te va a exigir, te va a exigir impuestos, te va a exigir servicio militar. O una prestación social sustitutoria, te va a exigir sacrificios por los demás. Y si nos fijamos en la evolución de la izquierda, la izquierda prácticamente no pide sacrificios, ya no habla de deberes hacia los demás, básicamente habla sobre todo de derechos. El lenguaje de la izquierda, los políticos de izquierda, ha desaparecido. La palabra deberes y pensar en los discursos de izquierda, de casi cualquier partido de izquierda, es sobre todo de derechos, la idea de que el Estado te da derechos. Yo tengo derecho tanto, yo tengo derecho a otra cosa, y habla muy poco de los deberes. Os podéis imaginar ahora un partido de izquierda defendiendo el servicio militar, resulta casi inverosímil, y sin embargo eso ha ocurrido a lo largo de la historia. El último, quizás, que lo defendió fue Barack Obama, que por eso consiguió un resultado espectacular, porque hablaba de, vamos a recuperar el patriotismo, pero no el patriotismo entendido como las gestas de la historia de nuestro país, que teníamos un imperio en el caso de España, el CID, etc. No, el patriotismo no entendido hacia mirar hacia atrás, sino el patriotismo entendido hacia proyección, hacia el futuro. El patriotismo entendido como, esto es una nación inacabada, y si queremos tener una nación más acabada, mejor, más igualitaria, vamos a tener todos que contribuir. El Estado va a tener que invertir en hospitales, escuelas, pero también nosotros vamos a tener que invertir algo en el Estado, una reciprocidad. El Estado nos da, nosotros les damos. Y un poco lo que subyace en el libro es esta denuncia de cómo la nueva izquierda y la nueva derecha nos han llevado por un cabido muy individualista y nos están, digamos, desconectando del sentido colectivo que hemos tenido las sociedades occidentales. Y yo creo que eso explica en gran parte por qué hay tanta gente que se siente huérfana de un sentido y por qué tanta gente está abrazando causas populistas de izquierdas, o populistas de derechas o de ultraderecha, o separatismos y utopías diversas que te ofrecen una idea de identidad a un pueblo. Hablando sobre lo que tú cuentas de la necesidad de trascendencia, que yo estoy de acuerdo contigo, la necesidad de buscar por lo menos algo colectivo, un proyecto común, no sé si el ámbito es la patria o que es colectividad, pero si no es muy difícil no caer en el nihilismo, como tú dices, pero que incluso los ciudadanos que ahora se aferran al concepto patria acaban teniendo la frivolidad del nacionalismo, del nacionalismo más sencillo, más simple de las banderas, los signos, de la emoción, y del mismo modo aquellos ciudadanos que tienen una trascendencia religiosa pesa más socialmente el rito, y lo estamos viendo estos días, pesa mucho el rito, porque la religión católica es la que más conocemos, más que la profundidad de la religión. O sea, nos declaramos, lo practicamos en un número muy alto de ciudadanos, pero nos seguimos casando por la iglesia, bautizando a nuestros hijos, procesionando, pero hemos perdido en partes en el sentido de la trascendencia, que tú hablas de superstición. No sé, que creo que el riesgo del nacional, del individualismo, perdón, yo veo tanto cómo entendemos ahora la patria y cómo entendemos la religión, y la perversión de esta desviación que tú también le señalas en el libro. Es muy buena pregunta la que dices, porque yo creo que ese es el tema. Normalmente cuando hablamos del nacionalismo, el nacionalismo, pues lo hemos visto, los excesos del nacionalismo, el País Vasco, en Cataluña, bueno también la tenemos en España, un nacionalismo muy atávico, siempre decimos, frente al nacionalismo, lo opuesto es el individuo, pero no es así, yo creo que el individualismo llevado al extremo acaba conduciendo al nacionalismo, son extremos que se tocan, porque el nacionalismo creo que lo opuesto es el patriotismo, es decir, el patriotismo es la idea, todos estamos en el mismo barco, en cambio el nacionalismo es decir, unos, los que votamos a la derecha, o por ejemplo Donald Trump, o los que nos ponemos la bandera de Estados Unidos, somos los patriotas, los nacionalistas, los demás, los demócratas y por supuesto los mexicanos que vienen con nosotros y tal, estos no lo son. O sea, ese es un nacionalismo que no integra, el nacionalismo intenta separar, intenta decir, bueno los beneficios para mí y los míos, no para estos que vienen de fuera, etc. Entonces el patriotismo es un poco lo contrario, el patriotismo como comentaba antes, mira hacia el futuro, vamos a construir un país mejor para todos, da igual el color de la piel que tenga la gente, da igual el trabajo que tenga, pero todos vamos a contribuir. En cambio el nacionalismo es decir, vamos a mirar hacia atrás y solo los que tengan ocho apellidos, vasco, español o catalán, es lo que sea, tienen derecho a los beneficios. Y el nacionalismo lo que hace es enfrentar a otros. El nacionalismo es, bueno, mi nación es mejor que otra. En cambio el patriotismo, pues es una de las cosas que me inspiró en este libro, puedo pensar que algunos de los países que eran particularmente patriotas con los países nórdicos, eran países que sin embargo dan un 1 o un 2% del PIB, que es una cantidad absolutamente estratosférica, de ayuda al desarrollo. Y como decía, ¿cómo puede ser que los más patriotas sean los más solidarios? Pero es que si eres patriota eres solidario con otras patrias, que si eres nacionalista vives enfrentado a los demás, sobre todo a los extranjeros, a los migrantes, etc. Entonces el nacionalismo, yo creo que estamos viviendo ahora en los años 20 algo parecido, pero en una cantidad, pues en una dosis muy inferior a lo que ocurría en los años 30 del siglo pasado, pero es esta idea de mucha gente se siente sola, huérfana de identidad, dicen, pues no sé cómo voy a vivir yo, mis hijos creo que van a vivir peor que yo, como pensaba en Alemania en los años 20. Entonces me refugio en esta ideología que me dice, el nacionalismo me identifica claramente quién es el responsable, en ese caso oye los judíos, en este caso mira los inmigrantes que vienen de fuera o las élites corporalitas, estos son tus enemigos. Entonces el nacionalismo te ofrece un enemigo fácil y esa es un poco la razón por la que están teniendo éxito estas opciones. Anna Arendt decía que la soledad era el principal motivo y la falta de un espíritu de no tener una vocación, un propósito en la vida, lo que llevó a muchos jóvenes en Alemania y en Austria a abrazar la ideología nazi y a unirse a las juventudes fascistas. Cuando las lazos tradicionales de pueblo, religión y familia tradicional también se han roto, porque de las familias extensísimas que eran antes a las familias ahora incluso monoparentales y muy pequeñas apoyos de las grandes ciudades, ¿cómo podemos volver a buscar un apoyo que no nos lleve a este individualismo y a esta soledad atroz, que es uno de los muchos problemas que tienen ahora los adolescentes y los jóvenes, no solo de insatisfacción y problemas de superación mental ante una sociedad que nunca ha sido tan generosa en lo material como es ahora incluso o los que están en muy malas condiciones, ¿qué podemos buscar? O sea, ¿qué vislumbres como alternativa a esas entidades colectivas que antes sí funcionaban y que desde luego ahora ya no son? Y habrá que buscar otras en este periodo de transformación en el que nos encontramos. Bueno, pues yo creo que no hay ninguna fórmula mágica, aquí propongo un decálogo, diez reglas, pero sí que creo que todos podemos saber un poco, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos muy concretos. En Estados Unidos hay mucha gente homofóbica, mucha gente transfóbica, que odia a los trans, que odia a los homosexuales. Los psicólogos han empezado terapias con estas personas, ejercicios muy sencillos, que son simplemente, pues, si eres una persona muy conservadora, republicana, en Florida, que comes hamburguesas todo el día, solo votas a Donald Trump y ves la cadena Fox, etc., pues a estas personas se les habla, contactan con la persona trans, son homosexuales, y luego intentan recrear de manera por escrito cómo ellos imaginan su vida como un homosexual. Y este ejercicio tan básico de ponerte en los pies de otra persona diferente obra milagros auténticos y la gente se vuelve más tolerante. Este es un pequeño ejercicio. En las universidades americanas, si recordáis, los de los alcohólicos anónimos en Estados Unidos, en las películas están todos sentados en las sillas, pues ahora están haciendo lo mismo, pero con polarizados anónimos, con gente políticamente que no se pueden ver, los demócratas y los republicanos se sientan juntos y se ponen a hablar y es una manera de entenderse, ¿no? Es decir, yo creo más en este tipo de ejercicios individuales, de ejercicios colectivos, de ejercicios educales, que en grandes soluciones políticas. Pero también pienso que es responsabilidad de la política, de los políticos tratar de abandonar este mensaje individualista, porque es muy importante, no se dan cuenta los políticos, lo importante que pueden llegar a esas palabras, ¿no? Y yo creo que eso es una pena, porque creo que hay un gran problema que los pocas cosas sabemos, yo creo que pocas cosas sabemos los politólogos, tú ya lo sabes que hay pocas cosas, pero una cosa que sí que sabemos y que creo que los políticos no captan mucho, es como dice un amigo mío que es experto en encuestas, me dice, el problema de las encuestas es que tú se las presentan a un político y se las creen, se creen que esto es así, que el 50% está en contra de la amnistía, o el 30% está a favor de la amnistía, lo que sea, y los políticos los creen, esto no es así, o sea, la gente cambia de opinión, cambia de opinión constantemente. La voz del pueblo expresada en las encuestas es muy volátil, entonces un político con la capacidad de vender, de ilusionar, es capaz de revertir las encuestas. Hemos visto algunos ejemplos, estamos viendo en Estados Unidos, estamos viendo también en Dinamarca con los socialdemócratas, un nuevo mensaje de llegar a la gente y decirle, pues mirad, la situación es la que es, los socialdemócratas solo lo están haciendo también, ahora la situación es la que es, es difícil, pero vamos a necesitar invertir más en escuelas y en educación, vamos a tener que pagar más impuestos, vamos a tener que, por ejemplo, no rebajar el IVA, ya sé que todo el mundo querría que rebajáramos el IVA a la energía, a la electricidad, etc., pero no lo vamos a poder hacer. Este tipo de mensajes, luego la población es muy madura, la gente es capaz de comprender que las cosas tienen un costo en abierto, yo creo que hay a veces mucha ingenuidad por parte de los políticos, los mensajes, no sé vosotros si seguís los medios de comunicación, pero los mensajes son extremadamente simples y creo que están perdiendo una oportunidad por un mensaje relativamente sofisticado, creo que mucha gente es capaz de entenderlo. Bueno, es que somos muchos marquistas de la OPEA, algunos políticos se creen, sin duda alguna, vamos. Y por eso, aquellos políticos que utilizan solo lo identitario, que eso crea muchas barreras, lo que estabas ahora diciendo, que polariza entre una esquina y otra, hace muy difícil poder llegar a acuerdos. O sea, como tú defiendes en el libro que el individual, la creencia en grandes ideas, o en esta idea de un dios, una patria o algo trascendente, justo en la política va a ser división contraria, se necesita pragmatismo en la política, se necesita que si tú eres de PP y yo del PSOE, o al revés, nos pudiéramos poner de acuerdo en si bajamos el IRPF en el tramo más alto del 45 al 38, pero claro, si nos ponemos a defender que el capitalismo es obsceno para mí y que para ti el comunismo también, jamás llegaríamos a un acuerdo. O sea, que bajar a la política es bajar al terreno, lo que estabas diciendo ahora, ¿no? De las medidas concretas de dejarnos de estos grandes discursos que polarizan, intentar llegar a acuerdos problemáticos que aquí se ha hecho durante muchísimo tiempo, aunque ahora se ha roto. Ese es el problema que tenemos en la política hoy en día. La mayoría de problemas políticos son problemas que se pueden cuantificar, como comentabas, es decir, de 0 a 100 voy a subir los impuestos o bajarlos, baja paternal. Pues cinco semanas quieren unos y los otros 25 semanas. Pues llegamos a un acuerdo, 10, 15, etc. Casi todos los problemas políticos, incluso te diría los impuntos y las amnistías y cualquier cosa, todos los problemas políticos se pueden cuantificar, dividir y si uno está en el extremo y otro en el otro, llegar al centro. Eso sería lo lógico y lo normal. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que pactar ahora con el rival político es como pactar con el demonio, con el diablo, porque el partido opuesto, en España no estamos tanto hablando de partidos como de bloques, o sea, bloque de izquierdas y bloque de izquierdas, de derechas, pactar con otro bloque es como pactar con el demonio. Entonces tú con el demonio y con el diablo no pactas, no llegas a un acuerdo. Y es una cosa curiosa porque en los años 60-70 le preguntabas a los padres en Estados Unidos si les importaría que, a las familias, si les importaría que sus hijos o hijas se casaran con alguien del partido rival y apenas un 5% consideraban que eso era un problema. En estos momentos está hablando del 40-50% de los americanos que no tolerarían que su hijo o su hija o no aceptaría que su hijo se casara con alguien del partido rival. Estamos hablando de auténticas sectas religiosas que viven cada vez más en barrios segredados, donde se van rodeando los demócratas de demócratas, los republicanos de republicanos y viviendo dentro del mismo país en sociedades completamente distintas. Y el acuerdo resulta muy difícil, el acuerdo lo castigan mucho. Dicho esto, España, como siempre, no nos damos cuenta de las virtudes que tenemos. España es un país donde, a pesar de que la gente de izquierdas siente una antipatía particularmente grande hacia la gente de derechas y viceversa, más que en Austria, más que en Francia, más que en casi todos los estudios, somos los países donde sentimos más antipatía hacia el partido rival, pero no hacia las políticas del partido rival. La gente de izquierdas y derechas queremos prácticamente la misma sanidad pública, con pequeñas diferencias. La gente de izquierdas y derechas, la diferencia entre los impuestos que estamos dispuestos a pagar es muy reducida. La gente de derechas quiere pagar más impuestos y la gente de izquierdas quiere pagar más. Pero las diferencias en comparación con otros países son mayores. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la sociedad española es una sociedad que no está polarizada en las opiniones. Que la gente coincide en la mayoría de cuestiones y de no, incluso en temas como los impuestos o la amnistía. Voy a poner un ejemplo. La sociedad catalana está extendida con el tema de la lengua. Es el catalán, la inversión en catalán, etc. Si tú coges a unos padres de Vox, de PP, de la CUP, de Esquerra Republicana, de tal, de todos los partidos de espectro catalán, los pusieras en un salón como este salón, y pusieras a discutir qué porcentaje de las asignaturas deberían darse en catalán, castellano y en inglés, en una tarde llega a un acuerdo. Porque si tú miras las encuestas, las preferencias que tienen, los de la CUP y los de Esquerra Republicana quieren más catalán, pero no quieren 100% de catalán, quieren un 30, 30, 40 o 40 y algo, los de Vox quieren un poquito catalán, pero no quieren cero, quieren un 10 o un 15, o sea, sería muy fácil llegar a un acuerdo. No, sustantivamente, las diferencias son mínimas. Sin embargo, saca este tema en Cataluña, pues lo sacamos en Aragón, que está en Marcelino, aquí, y es un tema muy divisivo, pero si tú hablas con la gente, la gente se puede poner de acuerdo. Por eso creo mucho en esto. Otro ejercicio muy importante. Una de las sociedades más divididas de la Europa Occidental ha sido la irlandesa por el tema del aborto. Irlanda es un país que sí que es católico, de verdad, no solo con los rituales como en España, muy católico. Pero claro, la preferencia hacia el aborto ha ido creciendo con el paso de los años, que ha llevado a un punto que tenías prácticamente el 50% que quería el aborto libre y gratuito como en España, y otro 50% que querría, no sé, la pena de muerte para quien abortara. O sea, la situación era tremenda. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues lo que hicieron fue crear asambleas ciudadanas en las cuales, pues, personas de la sociedad civil se fueron reuniendo cada X tiempo y pasaban expertos, ¿no? Pasaban, pues, ginecólogos, pasaban mujeres de otra asociación, de otra asociación, etc. Y cuando ciudadanos normales fueron expuestos a todos los argumentos a favor del aborto, en contra del aborto, de los, no sé, del Opus Dei por un lado y de los, y Irene Montero por el otro lado, etc. Cuando tú estás expuesto a todo ese tipo de argumentos, al final acabas encontrando tu punto medio y acabas absorbiendo alguna idea del contrario, etc., y llegando a un acuerdo. Pues bien, como resultado de esas discusiones, elaboraron una ley que, bueno, desregulariza el aborto, pero no en todos los supuestos, no en todos los momentos, y esa ley fue abrumadoramente apoyada en un referendo. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que incluso en los temas más divisivos es posible llegar al consenso y al acuerdo. Que es lo que ocurre, que a los políticos, pues, a la mayoría no les interesa, ¿no? Porque les gusta vivir del desacuerdo. También nosotros mismos nos hemos metido en lo que se llaman las burbujas informativas o en las burbujas de opinión, y tú cuentas también muy bien en el libro que si durante la pandemia tu WhatsApp o tu red, la que sea, se llena de mensajes en contra de vacunas o esto es una conspiración, te das cuenta que perfectamente debe ser una burbuja en una única dirección y al revés al mismo tiempo. Yo también hago este ejercicio de estar revisando todo el tiempo a quien sigo o a quien dejo de seguir en las redes, porque es facilísimo caer en escuchar solo lo que tú quieres sobre el mago. Y yo creo que ahí estamos todavía en riesgo en España, aunque en España la cercanía de ser vecinos, de los bares, nos hace romper esta dinámica, pero en el fondo, en la intimidad de vuestras casas con el móvil, al final acabamos sin darnos cuenta rodeados solo de los que piensan como nosotros. Sí, pero te doy la razón. O sea, por una vez voy a ser pesimista esta noche, espero que no mucho más. Pero sí que te doy la razón. Hace diez años, por ejemplo, y yo sí que recuerdo que en Twitter mis amigos de izquierdas y mis amigos de derecha, normalmente yo creo que tengo, intento tener el 50% de cada lado, y sí que veía que establecían diálogo entre ellos y se comunicaban. O sea, uno estaba a favor del ingreso mínimo vital y el otro pensaba que era una paguita, pero al final, pues bueno, llegaban, como mínimo, tenían una discusión productiva. Ahora no existe lo que dices tú exactamente. Los de izquierdas solo hablan con los de izquierdas, con mucho se ríen o critican o insultan a los de derechas y viceversa en otro lado. En ese sentido, yo creo que nos hemos dividido y te doy completamente la razón. La democracia en España todavía encuentra una situación relativamente saludable. Si miramos a los indicadores recientes, el The Economist coloca a la democracia española en el puesto 24 del mundo, que no está mal. Un instituto, que es el BIDEM Institute de la Universidad de Agotemburgo, que tiene también mucho prestigio, y la sitúa en el puesto 17 del mundo. Por delante, por un puesto de Suecia, 18, y por encima también de Estados Unidos. Esto es una posición bastante buena. Es decir, nuestra democracia, en términos comparativos, está bien. ¿Qué quiere decir que está bien la democracia? Quiere decir que la gente puede votar de manera libre, que hay una competición entre los partidos, que no siempre ganan el partido del gobierno, y además que los ciudadanos disfrutan de unos derechos individuales. civiles y políticos. Es decir, estamos bastante bien en democracia, pero hay algunos puntos donde no estamos muy bien. Por ejemplo, estamos muy bien en recuento electoral, en la limpieza de las elecciones. Nuestras elecciones son muy limpias, y nosotros sabemos los resultados electorales a las dos horas o antes. El proceso es impoluto, es fantástico. Las campañas electorales también se rigen por unos criterios bastante severos. Bueno, alguna vez alguien utiliza el Consejo de Ministros para hacer campaña, etc. Pero en general está bastante bien. Pero el problema lo tenemos precisamente en lo que dices tú, en las actitudes de los ciudadanos de creciente intolerancia hacia el rival político. Cuando les preguntas a la gente si te sientes libre para hablar de política, con tus amigos, en la familia o en el trabajo, en España siempre puntuábamos bastante alto, nos sentíamos bastante libres, pero esto ha ido cayendo con el paso de los años. Es decir, en los últimos años a la gente, no sé vosotros, les cuesta más hablar de política en las cenas de Navidad, o en el trabajo, o con los amigos. Esto no ocurría. Y sí que existe un aumento también en otras preguntas, por ejemplo, ¿hasta qué punto consideras que el partido opuesto al tuyo contribuye al país o es un enemigo de la nación? En todo caso estamos mejor que Estados Unidos, donde hay una pregunta absolutamente dramática, que es que le preguntan a la gente, ¿está usted de acuerdo con la siguiente frase? En este país estaríamos mejor si un número significativo de votantes del partido contrario muriera. Esta respuesta, el grado de acuerdo con esa respuesta ha ido creciendo en Estados Unidos. A veces hasta un 20 o un 30% de los americanos, tanto demócratas como republicanos, consideran eso. De ahí a la guerra civil, no diría que hay un paso, pero hay cuatro pasos. O sea, en cambio en España, no soy consciente de que se está haciendo esa pregunta, pero a pesar de que tenemos una cierta inquina, un cierto odio, una cierta animadversión hacia el partido rival, todavía mantenemos un poco las formas. Pero, como comentas, se está deteriorando. El sistema mediático en España creo que nos está ayudando. Cuando miramos al mundo en general, yo os decía que España está bien en democracia, pero la democracia en un mundo no se encuentra en su mejor momento. No solo por Rusia, estamos en India, Brasil, en muchos países están, pues Filipinas, El Salvador, en muchos países donde se han ido perdiendo libertades democráticas. La población del mundo que vivían en dictaduras eran alrededor del 50%. Hace 10 años, en estos momentos, estábamos hablando del 70% de la población. Existe una creciente autocratización del mundo. Pero todavía nadie ha investigado muy bien por qué la democracia está colapsando en tantos lugares, en Filipinas, en continentes tan diversos. Y uno de los mayores expertos del mundo ha hecho un estudio recientemente y dice que he encontrado dos factores. Dos factores que minan la confianza de los ciudadanos en la democracia. Entonces miró los factores habituales. La desigualdad. No. El crecimiento económico. No. Las actitudes de la población. Tampoco demasiado. El ejército o los generales. Tampoco hoy en día. Las democracias no caen. No suelen caer por golpes militares. Y encontró dos factores. El primero, el tamaño del país. Cuanto más grande es el país, es un país peor para la democracia. India, por hablar de China, Rusia, Brasil, Estados Unidos, Francia. Es un país grande en Europa. Alemania ya veremos. Ya veremos. ¿Por qué? La idea es que cuando un país es muy grande, es más fácil, paradójicamente, tenemos más medios de comunicación, pero es más fácil que acabemos en estas cámaras de eco. Porque la gente muy de izquierdas tiene un canal de red con Pablo Iglesias, la gente muy de derechas tiene los canales, etc. Entonces se forman burbujas mediáticas, cada uno lee sus periódicos, cada uno escucha sus emisiones de radio y nos vamos encerrando en estas burbujas. Ese es el primer factor. Y el segundo factor, que todavía es más importante, la corrupción. Y con estos casos que han salido en España recientemente, yo siempre pienso, más allá de qué partido es el culpable y el no culpable, y más allá del dinero que se ha robado, la gente no es consciente de los costes que tiene la corrupción para un sistema político. Porque en el momento en que permean la sociedad, que las instituciones son corruptas, que las élites son corruptas, surge alguien que dice, yo os limpio. En Italia en los años 90, salió un señor que dijo, estos partidos son corruptos, votadme a mí, me llamo Silvio Berlusconi. En la Europa del Este, Hungría, Polonia, Eslovaquia, muchos países que están cayendo, que siguen algunos siendo democracias, algunos yendo y viniendo como Polonia, pero donde la democracia está muy débil y están, pues bueno, caminando por la senda del autoritarismo, todos los partidos que han surgido en los últimos 20 años nuevos, todos ellos, la característica que tienen, el denominador común que tienen, es que son partidos contra la corrupción de las élites, precisamente porque han salido casos como Coldo, o lo que queramos llamarlo. Es muy peligrosa la corrupción. Hablando mucho de corrupción, y también a un conocido de los dos, a Carles Ramío, que es un... Vamos a apuntar a Alfredo, a ver si no está bien, que es un profesor de ciencia práctica de la comprensa ahora, que ha estudiado mucho también la corrupción y la calidad de los servicios en las democracias. Me sorprende que sabiendo lo que ha ocurrido históricamente, sabiendo que la crisis del 90 de corrupción, que también tuvimos en España, acabó como terminó, me sorprende que los partidos políticos sigan de ahora, en la crisis actual, sigan utilizando el itumazo. Es un poco lo que, uno de los recálogos del libro, que lo hace a nivel individual, pero yo lo extrapolo a lo político, que es que hablas de la crítica interna de cada uno de nosotros mismos, no mirar tanto al adversario, o no tanto a criticar al adversario, sino a criticar a ti mismo. A mí esto me parece que es igual, que se puede transportar igual en las derrotas electorales, por ejemplo. Ojalá escucháramos a gente decir no hemos perdido, no por el otro, sino porque nosotros no lo hemos hecho bien. ¿En qué nos hemos equivocado? ¿En qué ha fracasado? Que son las preguntas que te quería hacer. ¿En qué ha fracasado la izquierda en las elecciones municipales y autonómicas, en este que parece un fin de ciclo para que la derecha haya ganado? ¿En qué ha fracasado Feijó para no llegar a ser presidente del gobierno y se sigan peñando y yo he ganado las elecciones cuando no vas a ser presidente del gobierno, señor Feijó? ¿Por qué seguimos repitiendo, por ejemplo, el tema de la corrupción que a mí me parece en la cenante, o por qué siguen repitiendo el Itubas, cuando es que eso no funciona, solo provoca hartazgo en nosotros? No solo funciona, como dices, sino que es contraproducente, porque genera desafección ciudadana hacia la política. Aleksandr Sokseminsky decía esa frase de que la línea que separa el bien y el mal no pasa entre estados, no pasa entre la izquierda y la derecha, no pasa entre equipos de fútbol, sino que atraviesa el corazón de cada ser humano. Dentro de cada uno de nosotros tenemos la capacidad para hacer el bien o la capacidad para hacer el mal. Y esa labor de introspección creo que es fundamental. Y uno de los problemas que tenemos en España es precisamente la asociación que tenemos entre corrupción y partidos políticos. Los estudios más serios que yo he visto corrupción dicen que la corrupción no tiene color ideológico. El porcentaje de casos de corrupción de un partido político es proporcional al poder que toca. Si el 40% está en manos del PP, el 40% de los casos de corrupción será del Partido Popular y si no, pues del Partido Socialista. Es decir, puede haber alguna excepción en algún caso, pero en general no existe una conexión entre los partidos políticos. La corrupción no es un problema de los partidos políticos. Me gusta poner el ejemplo entre dos lugares que sufrieron olas de corrupción muy fuertes. A finales del siglo XIX, en Estados Unidos, si habéis visto series de televisión o habéis leído algunas novelas, Atlantic City o Chicago, la ciudad muy corrupta con Arcafón, etc. En Estados Unidos hubo unos casos de corrupción muy fuertes, sobre todo a nivel municipal, y entonces dijeron vamos a cambiar las instituciones. Vamos a mantener los partidos, demócratas y republicanos, pero vamos a intentar que dentro de las instituciones gobierne quien gobierna, le vamos a poner una serie de controles. Vamos a ponerles unos funcionarios que no son exactamente funcionarios como los funcionarios españoles, ese es otro tema para hablar con Carles Ramiro, pero vamos a poneros unos dirigentes públicos que van a estar tomando las decisiones con vosotros, recuerdo uno de estos famosos trabajadores públicos, funcionarios, que decían yo no trabajo para el alcalde, trabajo con el alcalde. Vamos a poner los funcionarios a los que los partidos políticos no puedan echar la cúpula de las administraciones y vamos a tomar las decisiones sobre la compra de mascarillas, etc., de manera conjunta, los políticos con estos funcionarios. Y de esta manera evitamos que el político que conoce a un empresario que vende mascarillas pueda tomar la decisión. Esto es lo que ocurrió en Estados Unidos, finales del siglo XIX, casos de corrupción, vamos a cambiar las instituciones y la corrupción cayó de manera drástica. Hay casos de corrupción en Estados Unidos, por supuesto, pero no en el mismo nivel. A finales del siglo XX hay otro país, Italia, donde se producen muchos casos de corrupción que mencioné ya antes, la Tangentópolis. Entonces dijeron tenemos la red de la cristiana corrupta, el socialismo corrupto, lo que vamos a hacer es cambiar el sistema de partidos, los viejos partidos desaparecieron y aparecieron nuevos partidos como la Rusconi, que obviamente no solo no acabaron con la corrupción, sino que la aceleraron. Entonces yo creo que España muchas veces transitamos más por el camino italiano que por el camino americano, que es cuando hay casos de corrupción de manera sistemática, repensemos las instituciones, pongamos controles dentro de las instituciones, independientemente de si gobierna el Partido Popular, el Partido Socialista o quien sea, porque esta es la única manera que conocemos poder limitar los casos de corrupción. ¿Qué es lo que ocurre? Que a los políticos no les gusta mucho, porque claro, imagínate que les dices, pues bueno, cuando llegues al poder, en lugar de nombrar a 300, pues nombras a 3, esto no le gusta a ningún partido político, obviamente, los partidos políticos son reticentes y además los políticos entienden, creo que de manera errónea, contra la corrupción vamos a crear una agencia anticorrupción que va a ir mirando todos los contratos públicos. En España tenemos muchísimas agencias anticorrupción, muchísimas agencias antifraude, los países nórdicos no tienen ninguna de estas agencias, porque, o por ejemplo, ley de financiación de los partidos políticos, los países nórdicos y muchos países de Europa no tienen ley de financiación de partidos políticos porque a ninguna empresa se le ocurriría dar dinero a un político porque sabe que el político por sí solo no va a tomar una decisión de dónde se construye la estación del AVE o a dónde llega el AVE, porque la va a tomar de manera conjunta con un funcionario que es no electo y en ese sentido va a ser muy difícil que los dos, digamos, beneficien a un empresario en particular. Restriges la tentación de los posibles reformadores o corruptores que también los hay o que no hablemos de ellos, que no hay corruptos sin corruptores. Es una manera de establecer una traba. Me gustaría acabar preguntándote que estabas hablando de Italia y de la transformación del sistema de partidos casi en toda Europa, pero a mí me parece que en España se da una peculiaridad en el que los nuevos intentos de ir más allá del bipartidismo y de los nacionalismos periféricos desde el 2005 con la irrupción de Podemos en la izquierda y de Ciudadanos en la derecha y después con la aparición de la ultraderecha como respuesta al problema catalán o como lo queramos llamar, al feminismo, bueno, por lo que sabemos tanto, al sentimiento de patria, en España no han funcionado. Evidentemente nuestros primeros han desaparecido, casi desaparecido, ¿no? Que era la familia de Irene Montero, como tú dices, en la izquierda y en la derecha de Ciudadanos no queda nada, creo que en estos que van a ser ya el fin definitivo. ¿Queda Vox residualmente? Parece que la entrada de las instituciones en Vox lo está debilitar en lugar de fortaleciendo, me refiero a apoyo electoral. ¿Cuál crees que va a acabar? ¿Vamos a volver a un modelo muy partidista o crees que eso ya va a ser imposible? Más los nacionalismos prefectos. Es curioso porque hace cinco años sí que parecía que seguíamos la tendencia europea, es decir, un sistema pues cada vez más fragmentado con cada vez más partidos, pero parece que se está reestructurando. El problema que tiene España, el sistema político en España, es que en el Reino Unido tenemos un sistema político de dos partidos, ¿no? Votas, sobre todo, puedes votar a dos partidos porque tienes un diputado por cada distrito con lo cual solo puedes votar a dos partidos. En el caso de Holanda tienes unos 20 partidos en el Parlamento por la obra de Israel y ahí puedes votar a muchos partidos porque hay una circunscripción única. España es un poco Holanda en las grandes capitales, es decir, también incluso Zaragoza, pero en Barcelona y Madrid fundamentalmente y el resto del país es como el Reino Unido donde vemos como en Huesca es muy difícil que salgan más representantes de más dos partidos. Entonces España es un sistema híbrido, somos, electoralmente, somos varios países, somos el Reino Unido y sobre todo el Reino Unido y Holanda o Países Bajos y esto hace que en algunos momentos nos parezcamos más el Reino Unido y tendamos a tener dos partidos y en otros momentos cuatro. Una de las cosas que me parece interesante para retener es que en un sistema político la excepción es Estados Unidos y ojo, no es una excepción poco importante, es relevante, pero en general cuando tienes dos partidos los dos partidos suelen ir hacia el centro. Es la tendencia. Buscas al votante de medio, buscas a la señora de Segovia de 50 años con estudios universitarios o formación profesional e intentas lanzar el mensaje para esa señora que ni es muy de izquierdas ni muy de derechas, que ni quiere ni mucha salida privada, pero tampoco gasta demasiado, etc. Quiere colegios concertados, pero no, en fin, es el perfil medio y vas a por ese votante, tanto de izquierda como de derecha, con lo cual la tentación es la de ir hacia el centro. Cuando tenemos muchos partidos, como dices tú, la tentación es irse un poco hacia el extremo y eso es lo que ha hecho que el Partido Socialista sea radicalizado un poco más ahí hacia el centro porque ya no compite con el Partido Popular, compite pues con con Podemos y lo mismo ocurre en la derecha, ¿no? El Partido Popular ya no compite solo con el PSOE sino que también compite con Vox. Esto ha hecho que los, se haya producido, cuanto más partidos tenemos, paradójicamente el centro queda más vacío y los partidos se van moviéndose un poco hacia los, hacia los extremos. Pero la población española que es muy sensata, que no hay partidos de centro pero que la gente en España es muy de centro y muy moderada pues el españolito, la españolita media que no es la que sale en los medios de comunicación normalmente que sale vociferando es muy sensata y está empujando un poco a los grandes partidos hacia el centro. Creo que esa es la ventaja que tenemos. Y desde este punto desde cada momento del trabajo te agradecer. Se agradeció todos los días que nos olvidamos. Así que muchísimas gracias por haber venido aquí. Es un placer creo que para todos y muchísimas gracias a todos por venir siempre que se les convoca. Muchísimas gracias. Aplausos